¡Menefeo! Chicos, ¿recuerdan cómo eran nuestras vidas antes de conocer a Jesús? Sí, yo estaría atravesando un desierto, sin agua y tal vez perdido. Yo estaría muy aburrida en una granja lejos de todos ustedes, solo y sin amiguitos. Yo estaría lejos de Jesús, perdido en algún lugar lejano. Pero, ¿saben? Ahora que estamos tan cerca de Jesús, nuestras vidas están llenas de alegría. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Quiero cantar una linda canción de aquel que me transformó. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, es Dios, es amor y verdad. Solo en él, solo en él, encontré, encontré, esa paz, esa paz, que busqué, que busqué. Solo en él, solo en él, encontré, encontré la felicidad. ¡Oh, qué feliz me siento de ser amigo de Jesús! Yo también quiero cantar esa linda canción. ¡Yo también quiero cantar! ¡Be, bu, ba! Jesús también es a mí. ¡Tip, ba! Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Quiero cantar una linda canción de aquel que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que me transformó. La felicidad La lucha, la felicidad La felicidad La lucha, la felicidad Qué mal, los buses están llenos de personas y no paran Creo que ella llegará tarde Parece que está muy enojada Pero tranquila, todo va a salir bien Ahora un pinchazo en la llanta del bus Qué gran problema Es hora de buscar otro bus que te lleve No te preocupes Aunque no parezca Algo bueno va a salir de todo esto que vives Así se vea difícil Y así será porque amas a papá a Dios Siempre hay algo bueno en cada momento Solo debes encontrarlo ¡Suscríbete al canal! Ay, qué burro soy Jack, no te preocupes, amigo Jesús te ama sin importar tus errores Y nosotros también El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso Grande es el amor de Dios Tan alto que no puedo ir arriba de Él Profundo que no puedo ir abajo de Él Tan ancho que no puedo estar afuera de Él Grande es el amor de Dios Jack, ¿te das cuenta? El amor de Dios es infinito, inmenso, inmensurable, in, in... ¡Impresionante! Sí Y no hay nada que puedas hacer para que Dios te deje de amar Entonces no tengo que estar triste por haber regado el agua Ajá, ven Jack, llenemos juntos de nuevo con agua el bebedero El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso Es maravilloso el amor de Dios es maravilloso Grande es maravilloso Grande es el amor de Dios Es maravilloso Grande es el amor de Dios Es maravilloso Grande es el amor de Dios Que lindo patito Sabes que a Pedro, Jacobo y Juan También le gusta venir a pescar Escucha En un barquito muy chiquitito Estaban Pedro, Jacobo y Juan En un barquito muy chiquitito Estaban Pedro, Jacobo y Juan ¿Y qué pasó? No pescaron nada, 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 nada ¿Y qué pasó? No pescaron nada, 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 nada En un barquito muy chiquitito Estaban Pedro, Jacobo y Juan En un barquito muy chiquitito Estaban Pedro, Jacobo y Juan ¿Y qué pasó? No pescaron nada, 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 nada ¿Y qué pasó? No pescaron nada, 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 nada Piper, Piper ¿Qué es un milagro? Es cuando Dios hace algo imposible Increíble Algo que nosotros no podemos hacer En un barquito muy chiquitito En un barquito muy chiquitito Estaban Pedro, Jacobo y Juan En un barquito muy chiquitito Estaban Pedro, Jacobo y Juan Y de repente Jesús subió al barco ¿Y qué pasó? Llenó la red de peces Y ¿Qué pasó? ¡En un barquito me salvó? Él hizo un milagro Flamingo Llenó la red de peces Exceladísimo En un barquito, muy chiquitito, estaban Pedro, Jacobo y Juan En un barquito, muy chiquitito, estaban Pedro, Jacobo y Juan Y de repente, Jesús subió al barco ¿Y qué pasó? Llenó la red de peces ¿Y qué pasó? He visto un milagro, llenó la red de peces He visto un milagro, llenó la red de peces Doña Piña está cansada de su piel Porque nunca se ha podido maquillar Muy contenta, se casó menos de un mes Y el esposo ya no la puede abrazar El papayo enamorado siempre está Pero al abrazarla tiene que llorar Su cabeza espinal verdes tiene ya Y el papayo no se puede ni acercar Muy coquetas las manzanas y las peras Descaradas con el don Y unos mangos bien peinados Aventados que lo invitan a un fiestón Fiestón, fiestón Doña Piña piensa en quitarse la piel Pero teme que la encuentre algún ratón El papayo prometió serle muy fiel Y le pide a Dios pasar la tentación ¡Ja, ja, ja, ja! El papayo enamorado siempre está Pero al abrazarla tiene que llorar Su cabeza espinal verdes tiene ya Y el papayo no se puede ni acercar Muy coquetas las manzanas y las peras Descaradas con el don Y unos mangos bien peinados Aventados que lo invitan a un fiestón Fiestón, fiestón Doña Piña piensa en quitarse la piel Pero teme que la encuentre algún ratón El papayo prometió serle muy fiel Y le pide a Dios pasar la tentación Y le pide a Dios pasar la tentación Y le pide a Dios pasar la tentación ¡Ja, ja, ja! Y le pide a Dios pasar la tentación Cuando te sientas cansado o preocupado, recuerda que puedes orar y Jesús te ayudará a descansar y a sentirte tranquilo. Encontré al patito Juan, en la esquina de Zawán, me dijo hoy que vamos a charlar, un consejo sano yo te voy a dar, me dijo hoy que vamos a charlar, un consejo sano yo te voy a dar. Obedece a tu papá, obedece a tu mamá, y si lo haces el Señor, larga vida te dará. Obedece a tu papá, obedece a tu mamá, y si lo haces el Señor, larga vida te dará. Cada día al despertar, a Jesús debes orar, cada día al despertar, a Jesús debes orar. Y también tu Biblia tienes que leer, porque así un niño bueno vas a ser. Obedece a tu papá, obedece a tu mamá, y si lo haces el Señor, larga vida te dará. Obedece a tu papá, y si lo haces el Señor, te dará una vida muy larga. ¿En serio Juan? ¡Sí! Encontré al patito Juan, en la esquina de Zawán. Encontré al patito Juan, en la esquina de Zawán. Y me dijo, ven que vamos a charlar, un consejo sano yo te voy a dar. Y me dijo, ven que vamos a charlar, un consejo sano yo te voy a dar. Obedece a tu papá, obedece a tu mamá, y si lo haces el Señor, larga vida te dará. Obedece a tu papá, obedece a tu mamá, y si lo haces el Señor, larga vida te dará. Ya no te quiero ver así, sé que tu vida ha sido gris. Yo sé que todo va a estar bien, siempre a tu lado estaré, cantando juntos. No te erritas hoy, enviando tu vida a tu color, siempre sale el sol y una vez más. Deja que Jesús transforme tu vida y le dé un nuevo color. En el aire del amor, canta esta canción una vez más. Jesús ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Yo no podría vivir, si tú no estás conmigo, yo no podría seguir. Si tú no estás aquí, yo no podría vivir. Si tú no estás conmigo, eres la razón que me impulsas a seguir. Eres mi escudo y mi castillo, siempre me guardarás. Eres tu Jesús, mi fiel amigo, nunca me dejarás. Yo no podría vivir, si tú no estás conmigo. Mene Pelú. ¡Guau! ¡Cuántos animalitos tenemos! ¡Son hermosos! ¡Sí! ¿Y cuántas flores, plantas, ríos y manantiales tenemos? ¿Y qué me dices del arco iris? ¡Es mi favorito! Y saber que Dios los creó porque nos ama y quiere que disfrutemos su creación. ¡Pajarito canta, canta! ¡Pajarito para Dios! ¡Pajarito canta, canta! ¡Pajarito para Dios! ¡Pajarito canta tú! ¡Canta tú! ¡Canta tú! ¡Pajarito canta tú! ¡Canta para Dios! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Pero ahora vamos a hacerlo más cool! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Pajarito canta tú! ¡Canta tú! ¡Canta tú! ¡Canta tú! ¡Pajarito canta tú! ¡Canta para Dios! ¡Ven, ven, ven! ¡Si sobreactuas, querido! ¡Tienes que ponerle... feeling! ¡Escucha! ¡Canta tú! ¡Canta tú! ¡Canta tú! ¡Canta tú! ¡Canta tú! ¡Pajarito canta tú! ¡Canta para Dios! ¡Qué hermoso todo lo que Dios creó! ¡Canta tú! ¡Canta tú! ¡Canta tú! ¡Canta para Dios! ¡Canta para Dios! ¡Canta para Dios! Los viajes en familia son lo mejor Algunos eligen dormir, otros preferimos divertirnos Hasta que no sabemos qué camino tomar Creo que estamos perdidos ¿Cuál camino elegirías tú? ¿El de la derecha? ¿O el de la izquierda? ¡Qué buena idea! ¡Revisemos el mapa! O mejor aún, pregúntale a Jesús Él siempre sabrá mostrarte el camino correcto Siempre hay un mejor camino Siempre hay un mejor camino Y ese lo encuentras tomado de la mano de Dios Cuida, ama, obedece y respeta a tus padres siempre Así te irá muy bien porque alegras el corazón de Dios Y vivirás por muchos años Amar a tus papás hace sonreír a Dios ¿Qué tienes, Calú? Te ves muy triste Ven, Jack Hace tres días que mi papá salió a una excursión en Egipto y no ha regresado No te preocupes, Calú Ya verás como pronto regresará y estará nuevamente contigo Sí, Calú Además recuerda que Dios siempre está contigo Y cuando te sientes solo puedes refugiarte en el amor de Dios El gozo del Señor mi fortaleza es El gozo del Señor mi fortaleza es El gozo del Señor mi fortaleza es Y su gozo sin medida Él me da Si tienes ese gozo tienes que saltar Si tienes ese gozo tienes que saltar Y su gozo sin medida Él me da Si tienes ese gozo tienes que girar Si tienes ese gozo tienes que girar Si tienes ese gozo tienes que girar Y su gozo sin medida Él me da ¡Ja, ja, ja! ¡Qué feliz me siento de saber que Dios está conmigo! Él me llena de alegría incluso cuando paso por un momento triste ¡Calú! Ven, ven pronto Tu papá acaba de llegar y quiere verte ¡Chao chicos! Voy a saludarlo El gozo del Señor mi fortaleza es El gozo del Señor mi fortaleza es El gozo del Señor mi fortaleza es Que su gozo sin medida Él me da Y su gozo sin medida Él me da Y su gozo sin medida Él me da Este es sin duda el inicio de una gran competencia Y los corredores... ¡Arrancan! Uno de los corredores favoritos se encuentra cansado Parece que no puede más y piensa rendirse ¡Un momento! Su entrenador le recuerda que sí puede ganar Solo debe recordar que Dios le da fuerza al que está cansado Nuestro amigo alcanzó el primer lugar Y celebra que Dios le dio nuevas fuerzas para ser todo un campeón ¡Increíble constructo! Uhhh ¡Ah hay que nutre gusto! ¡Ahhhh! ¡Oh! Disfruta el amor y cariño de Papá Dios, y Él cumplirá cada uno de tus sueños. ¡Oh! ¡Ven a ver! Chicos, ¿recuerdan cómo eran nuestras vidas antes de conocer a Jesús? Sí, yo estaría atravesando un desierto, sin agua y tal vez perdido. Yo estaría muy aburrida en una granja lejos de todos ustedes, sola y sin amiguitos. Yo estaría lejos de Jesús, perdido en algún lugar lejano. Pero, ¿saben? Ahora que estamos tan cerca de Jesús, nuestras vidas están llenas de alegría. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Quiero cantar una linda canción de aquel que me transformó. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios. Y es amor. Amor y verdad. Solo en Él, encontré esa paz que busqué. Que busqué solo en mí Encontré La felicidad ¡Qué feliz me siento de ser amigo de Jesús! Yo también quiero cantar esa linda canción ¡Yo también quiero cantar! ¡Be, bu, ba! Jesús también es un mío ¡Me, me, me, me! ¡Má! Quiero cantar una linda canción de aquel Que mi vida cambió Quiero cantar una linda canción de aquel Que me transformó Es mi amigo Es mi amigo Jesús Es mi amigo Es mi amigo Es mi amigo Él es Dios mí Él es agua Es mi libertad Sobre mí Sobre ti Encontré Encontré Esa paz Esa paz Que busqué Yo en eso me hice Encontré Encontré Hago muchas gracias por la felicidad ¡Qué mal! Los buses están llenos de personas y no paran Creo que ella llegará tarde Parece que está muy enojada Pero tranquila, todo va a salir bien Ahora un pinchazo en la llanta del bus ¡Qué gran problema! Es hora de buscar otro bus que te lleve No te preocupes, aunque no parezca Algo bueno va a salir de todo esto que vives Así se vea difícil Y así será porque amas a papá a Dios Siempre hay algo bueno en cada momento Solo debes encontrarlo ¡Ay! 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 Ay, qué burro soy Jack, no te preocupes, amigo Jesús te ama sin importar tus errores Y nosotros también El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso Grande es el amor de Dios Tan alto que no puedo ir arriba de Él Profundo que no puedo ir abajo de Él Tan ancho que no puedo estar afuera de Él Grande es el amor de Dios Jack, ¿te das cuenta? El amor de Dios es infinito Inmenso Inmensurable In, in, impresionante Sí Y no hay nada que puedas hacer para que Dios te deje de amar Entonces no tengo que estar triste por haber regado el agua Ajá Ven, Jack, llenemos juntos de nuevo con agua el bebedero El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso Grande es el amor de Dios Grande es el amor de Dios Grande es el amor de Dios El amor de Dios es maravilloso Grande es el amor de Dios ¡Ja, ja, ja! Muy chiquitito estaban Pedro, Jacobo y Pum ¡Hey! ¡Hey! ¿Y qué pasó? ¡Qué pucho! No pescaron nada, 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 nada ¿Y qué pasó? No pescaron nada, 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 nada En un barquito muy chiquitito Estaban Pedro, Jacobo y Pum ¡Hey! ¡Hey! En un barquito muy chiquitito Estaban Pedro, Jacobo y Pum ¡Hey! ¡Hey! ¿Y qué pasó? No pescaron nada, 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 nada ¿Y qué pasó? No pescaron nada, 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 nada Piper, Piper ¿Qué es un milagro? Es cuando Dios hace algo imposible Increíble Algo que nosotros no podemos hacer ¡Oh! En un barquito muy chiquitito Estaban Pedro, Jacobo y Pum ¡Hey! ¡Hey! En un barquito muy chiquitito Estaban Pedro, Jacobo y Pum ¡Hey! ¡Hey! De repente Jesús subió al barco ¿Y qué pasó? Llenó la red de peces ¿Y qué pasó? ¡Hey! 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 En un barquito muy chiquitito Estaban Pedro, Jacobo y Pum ¡Hey! ¡Hey! En un barquito muy chiquitito Estaban Pedro, Jacobo y Pum ¡Hey! ¡Hey! Y de repente Jesús subió al barco ¿Y qué pasó? Llenó la red de peces ¿Y qué pasó? Él hizo un milagro ¡Oh! ¡Oh! Llenó la red de peces ¡Hey! ¡Hey! Él hizo un milagro ¡Oh! ¡Oh! Lleno la red de peces ¡Uh! ¡Ja, ja, 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 ja! Doña Piña Doña Piña está cansada de su piel Porque nunca se ha podido maquillar Muy contenta se casó menos de un mes Y el esposo ya no la puede abrazar El papayo enamorado siempre está Pero al abrazarla tiene que llorar Su cabeza espinal verdes tiene ya Y el papayo no se puede ni acercar Muy coquetas las manzanas y las peras descaradas con el don Y unos mangos bien peinados aventados Que lo invitan a un fiestón Fiestón, fiestón Doña Piña piensa en quitarse la piel Pero teme que la encuentre algún ratón El papayo prometió serle muy fiel Y le pide a Dios pasar la tentación El papayo enamorado siempre está Pero al abrazarla tiene que llorar Su cabeza espinal verdes tiene ya Y el papayo no se puede ni acercar Muy coquetas las manzanas y las peras descaradas con el don Y unos mangos bien peinados y las peras descaradas con el don Y unos mangos bien peinados aventados que lo invitan a un fiestón Fiestón, fiestón, fiestón Doña Piña piensa en quitarse la piel Pero teme que la encuentre algún ratón El papayo prometió serle muy fiel Y le pide a Dios pasar la tentación Y le pide a Dios pasar la tentación Y le pide a Dios pasar la tentación Cuando te sientas cansado o preocupado Recuerda que puedes orar Y Jesús te ayudará a descansar Y a sentirte tranquilo Encontré el patito Juan En la esquina de Zawán Encontré el patito Juan En la esquina de Zawán Y me dijo ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Y me dijo ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el Señor Larga vida te dará Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el Señor Larga vida te dará Cada día al despertar A Jesús debes orar A Jesús debes orar Cada día al despertar A Jesús debes orar Y también tu Biblia tienes que leer Porque así un niño bueno vas a ser Porque así un niño bueno vas a ser Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el Señor Larga vida te dará Obedece a tus papás Y el Señor te dará una vida muy larga ¿En serio Juan? ¡Sí! Encontra al patito Juan En la esquina de Zawán Encontra al patito Juan En la esquina de Zawán Y me dijo ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Y me dijo ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá Sí, claro que sí Obedece a tu mamá Y si lo haces el Señor Larga vida te dará Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el Señor Larga vida te dará Ya no te quiero ver así Sé que tu vida ha sido gris Yo sé que todo va a estar bien Siempre a tu lado estaré Cantando juntos No te rindas no No te rindas no El día de tu vida No te rindas no Siempre sale el sol Una vez más Deja que Jesús transforme tu vida Y le dé un nuevo color Jesús ha venido para que tengamos vida Y la tengamos en abundancia Yo no podría vivir Si tú no estás conmigo Yo no podría seguir Si tú no estás aquí Yo no podría vivir Si tú no estás conmigo Si tú no estás conmigo Es la razón que me impulsa A seguir Eres mi escudo y mi castillo Siempre me guardarás Oh, eres tu Jesús Mi fiel amigo Oh, eres tu Jesús Nunca me dejarán Oh, no podría vivir Si tú no estás conmigo Oh, eres tu Jesús ¡Meneverón! ¡Guau! ¡Cuántos animalitos tenemos! ¡Son hermosos! ¡Sí! y cuántas flores plantas ríos y manantiales tenemos y qué me dices del arco iris es mi favorito y saber que dios nos creó porque nos ama y quiere que disfrutemos su creación pajarito canta, canta, pajarito para dios pajarito canta, canta, pajarito para dios pajarito canta tú, canta tú, canta tú pajarito canta tú, canta para dios muy bien, muy bien, pero ahora vamos a hacerlo más cool un, dos, tres, guau pajarito canta tú, canta tú, canta tú pajarito canta tú, canta para dios pajarito canta tú, canta tú, canta tú pajarito canta tú, canta para dios ven, ven, ven si sobreactuas, querido, tienes que ponerle feeling bien, escucha canta tú, canta tú, canta tú, canta tú cantale a las flores que hay en el jardín pajarito canta tú, canta tú, canta tú qué hermoso todo lo que dios creó para nosotros así es, anabel, y la biblia dice que todo lo que dios creó es muy bueno él nos ama y creó todas las cosas para que podamos disfrutar de ellas pajarito canta tú, canta tú, canta tú pajarito canta tú, canta para dios pajarito canta tú, canta tú, canta tú pajarito canta tú, canta para dios canta para dios, canta para dios canta para dios Los viajes en familia son lo mejor Algunos eligen dormir, otros preferimos divertirnos Hasta que no sabemos qué camino tomar Creo que estamos perdidos ¿Cuál camino elegirías tú? ¿El de la derecha? ¿O el de la izquierda? ¡Qué buena idea! Revisemos el mapa O mejor aún, pregúntale a Jesús Él siempre sabrá mostrarte el camino correcto Siempre hay un mejor camino Y ese lo encuentras tomado de la mano de Dios Cuida, ama, obedece y respeta a tus padres siempre Así te irá muy bien porque alegras el corazón de Dios Y vivirás por muchos años Amar a tus papás hace sonreír a Dios ¿Qué tienes, Calú? Te ves muy triste Ven, Jack Hace tres días que mi papá salió a una excursión en Egipto y no ha regresado No te preocupes, Calú Ya verás como pronto regresará y estará nuevamente contigo Sí, Calú Además recuerda que Dios siempre está contigo Y cuando te sientes solo, puedes refugiarte en el amor de Dios El gozo del Señor mi fortaleza es El gozo del Señor mi fortaleza es El gozo del Señor mi fortaleza es Y su gozo sin medida Él me da Si tienes ese gozo tienes que saltar Si tienes ese gozo tienes que saltar Si tienes ese gozo tienes que saltar Y su gozo sin medida Él me da Si tienes ese gozo tienes que girar Si tienes ese gozo tienes que girar Si tienes ese gozo tienes que girar Y su gozo sin medida Él me da ¡Qué feliz me siento de saber que Dios está conmigo! Él me llena de alegría incluso cuando paso por un momento triste Calú, ven, ven pronto Tu papá acaba de llegar y quiere verte Chao chicos, voy a saludarlo El gozo del Señor mi fortaleza es El gozo del Señor mi fortaleza es El gozo del Señor mi fortaleza es Y su gozo sin medida Él me da Y su gozo sin medida Él me da Y su gozo sin medida Él me da Este es sin duda el inicio de una gran competencia Y los corredores arrancan Uno de los corredores favoritos se encuentra cansado Parece que no puede más y piensa rendirse Un momento Su entrenador le recuerda que sí puede ganar Solo debe recordar que Dios le da fuerza al que está cansado Nuestro amigo alcanzó el primer lugar Y celebra que Dios le dio nuevas fuerzas para ser todo un campeón ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Yo estaría muy aburrida en una granja lejos de todos ustedes, solo y sin amiguitos. Yo estaría lejos de Jesús, perdido en algún lugar lejano. Pero ¿saben? Ahora que estamos tan cerca de Jesús, nuestras vidas están llenas de alegría. ¡Gracias! 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 Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Quiero cantar una linda canción de aquel que me transformó Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús Él es Dios, es Dios, es amor y verdad Solo en él encontré esa paz Que busqué solo en él encontré la felicidad ¡Qué feliz me siento de ser amigo de Jesús! Yo también quiero cantar esa linda canción ¡Yo también quiero cantar! Pe, pu, pa, Jesús también es amigo Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió Quiero cantar una linda canción de aquel que me transformó Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús Si eres Dios te vas a hacer el estrés Es amor y verdad Solo en ti encontré esa paz que busqué Solo en ti encontré la felicidad Solo en ti encontré la felicidad Qué mal, los buses están llenos de personas y no paran Creo que ella llegará tarde Parece que está muy enojada Pero tranquila, todo va a salir bien Ahora un pinchazo en la llanta del bus Qué gran problema Es hora de buscar otro bus que te lleve No te preocupes, aunque no parezca Algo bueno va a salir de todo esto que vives Así se vea difícil Y así será porque amas a papá a Dios Siempre hay algo bueno en cada momento Solo debes encontrarlo ¡Vamos! 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 ¡Ay, qué burro soy! Jack, no te preocupes, amigo Jesús te ama sin importar tus errores Y nosotros también ¡Vamos! 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 El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso ¡Vamos! Grande es el amor de Dios es maravilloso Grande es el amor de Dios es maravilloso ¡Impresionante! Sí Y no hay nada que puedas hacer para que Dios te deje de amar ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Entonces no tengo que estar triste por haber regado el agua! ¡Ajá! ¡Ven, Jack! ¡Llenemos juntos de nuevo con agua el bebedero! El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso Grande es el amor de Dios Tan alto que no puedo ir arriba de Él Profundo que no puedo ir abajo de Él Tan alto que no puedo estar afuera de Él Grande es el amor de Dios El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso Grande es el amor de Dios ¡Ya! 표 15 Mira a mi Fue un barquito Qué ganas ir a pecar Cuacuac ¡Que lindo patito! Sabes que Pedro, Jacobo y Fum También En un barquito muy chiquitito Estaban Pedro, Jacobo y�� ¡Hey! ¡Hey! En un barquito muy chiquitito Estaban Pedro, Jacobo ykiem ¿Y qué pasó? No pescaron nada, 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 nada ¿Y qué pasó? No pescaron nada, 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 nada En un barquito muy chiquitito estaban Pedro, Jacobo y Juan En un barquito muy chiquitito estaban Pedro, Jacobo y Juan ¿Y qué pasó? No pescaron nada, 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 nada ¿Y qué pasó? No pescaron nada, 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 nada Piper, Piper, ¿qué es un milagro? Es cuando Dios hace algo imposible, increíble Algo que nosotros no podemos hacer En un barquito muy chiquitito estaban Pedro, Jacobo y Juan En un barquito muy chiquitito estaban Pedro, Jacobo y Juan Sí, 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 sí En un barquito muy chiquitito Estaban Pedro, Jacobo y Juan Y de repente Jesús subió al barco ¿Y qué pasó? Llenó la red de peces ¿Y qué pasó? Él hizo un milagro Llenó la red de peces ¿Y qué pasó? Llenó la red de peces O menos de un mes Y el esposo ya no la puede abrazar El papayo enamorado siempre está Pero al abrazarla tiene que llorar Su cabeza espinal verdes tiene ya Y el papayo no se puede ni acercar Muy coquetas las manzanas y las peras Descaradas con el don Y unos mangos bien peinados Y unos mangos bien peinados Aventados que lo invitan a un fiestón Fiestón, fiestón Doña Piña piensa en quitarse la piel Pero teme que la encuentre algún ratón El papayo prometió serle muy fiel Y le pide a Dios pasar la tentación El papayo enamorado siempre está Pero al abrazar Pero al abrazarla tiene que llorar Su cabeza espinal verdes tiene ya Y el papayo no se puede ni acercar Muy coquetas las manzanas y las peras Descaradas con el don Y unos mangos bien peinados Aventados que lo invitan a un fiestón Fiestón, fiestón Doña Piña piensa en quitarse la piel Pero teme que la encuentre algún ratón El papayo prometió serle muy fiel Y le pide a Dios pasar la tentación 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 Cuando te sientas cansado o preocupado, recuerda que puedes orar y Jesús te ayudará a descansar y a sentirte tranquilo. Encontré al patito Juan, en la esquina de Zawán, encontré al patito Juan, en la esquina de Zawán. Me dijo en que vamos a charlar, un consejo sano yo te voy a dar. Me dijo en que vamos a charlar, un consejo sano yo te voy a dar. Obedece a tu papá, obedece a tu mamá, y si lo haces el Señor, larga vida te dará. Cada día al despertar, a Jesús debes orar, cada día al despertar, a Jesús debes orar. Obedece a tu papá, obedece a tu mamá, y si lo haces el Señor, larga vida te dará. Obedece a tu papá, y si lo haces el Señor, te dará una vida muy larga. ¿En serio Juan? ¡Sí! Encontré al patito Juan, en la esquina de Zawán. Encontré al patito Juan, en la esquina de Zawán. Y me dijo en que vamos a charlar, un consejo sano yo te voy a dar. Y me dijo en que vamos a charlar, un consejo sano yo te voy a dar. Obedece a tu papá, obedece a tu mamá, y si lo haces el Señor, larga vida te dará. Obedece a tu papá, obedece a tu mamá, y si lo haces el Señor, larga vida te dará. Obedece a tu papá, obedece a tu mamá, y si lo haces el Señor, larga vida te dará. Obedece a tu papá, y si lo haces el Señor, larga vida te dará. Obedece a tu mamá, y si lo haces el Señor, larga vida te dará. Y si lo haces el Señor, larga vida te dará. Deja que Jesús transforme tu vida y le dé un nuevo color. Jesús ha venido para que tengamos vida Y la tengamos en abundancia Si tú no estás aquí, yo no podría vivir Si tú no estás conmigo, eres la razón que me impulsas a seguir Eres mi escudo y mi castillo, siempre me guardarás Eres tu Jesús, mi fiel amigo, nunca me dejarás Yo no podría vivir, si tú no estás conmigo ¡Guau! ¡Cuántos animalitos tenemos! ¡Son hermosos! ¡Sí! ¿Y cuántas flores, plantas, ríos y manantiales tenemos? ¿Y qué me dices del arco iris? ¡Es mi favorito! Y saber que Dios nos creó porque nos ama y quiere que disfrutemos su creación Pajarito canta, canta, pajarito para Dios 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 Muy bien, muy bien, pero ahora vamos a hacerlo más cool Un, dos, tres, guau Pajarito canta tú, canta tú, canta tú Pajarito canta tú, canta para Dios Pajarito canta, pajarito canta, pajarito canta tú, canta para Dios Ven, 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 ven Si sobreactuas, querido, tienes que ponerle feeling Escucha Cántale a los niños que aman a Jesús Cántale a las flores que hay en el jardín Pajarito canta tú, canta tú, canta tú Pajarito canta tú, canta para Dios Qué hermoso todo lo que Dios creó para nosotros Así es, Anabel Y la Biblia dice que todo lo que Dios creó es muy bueno Él nos ama y creó todas las cosas para que podamos disfrutar de ellas Pajarito canta tú, canta tú, canta tú Pajarito canta tú, canta para Dios Pajarito canta tú, canta tú, canta tú Pajarito canta tú, canta para Dios Canta para Dios, canta para Dios Canta para Dios Los viajes en familia son lo mejor Algunos eligen dormir, otros preferimos divertirnos Hasta que no sabemos qué camino tomar Creo que estamos perdidos ¿Cuál camino elegirías tú? ¿El de la derecha o el de la izquierda? ¡Qué buena idea! Revisemos el mapa O mejor aún, pregúntale a Jesús Él siempre sabrá mostrarte el camino correcto Siempre hay un mejor camino Y ese lo encuentras tomado de la mano de Dios Cuida, ama, obedece y respeta a tus padres siempre Así te irá muy bien porque alegras el corazón de Dios Y vivirás por muchos años Amar a tus papás hace sonreír a Dios ¿Qué tienes, Calú? Te ves muy triste Ven, Jack Hace tres días que mi papá salió a una excursión en Egipto Y no ha regresado No te preocupes, Calú Ya verás como pronto regresará y estará nuevamente contigo Sí, Calú Además recuerda que Dios siempre está contigo Y cuando te sientes solo Puedes refugiarte en el amor de Dios El gozo del Señor mi fortaleza es El gozo del Señor mi fortaleza es El gozo del Señor mi fortaleza es Y su gozo sin medida Él me da Si tienes ese gozo tienes que saltar Si tienes ese gozo tienes que saltar Si tienes ese gozo tienes que saltar Y su gozo sin medida Él me da Si tienes ese gozo sin medida Él me da Qué feliz me siento de saber que Dios está conmigo Él me llena de alegría incluso cuando paso por un momento triste Calú, ven, ven pronto Tu papá acaba de llegar y quiere verte Chao chicos, voy a saludarlo El gozo del Señor mi fortaleza es El gozo del Señor mi fortaleza es El gozo del Señor mi fortaleza es Que su gozo sin medida Él me da Que su gozo sin medida Él me da Que su gozo sin medida Él me da Este es sin duda el inicio de una gran competencia Y los corredores arrancan Uno de los corredores favoritos se encuentra cansado Parece que no puede más y piensa rendirse Un momento Su entrenador le recuerda que sí puede ganar Solo debe recordar que Dios le da fuerza al que está cansado Nuestro amigo alcanzó el primer lugar Y celebra que Dios le dio nuevas fuerzas para ser todo un campeón Y celebra que Dios le dio Disfruta el amor y cariño de papá a Dios Y Él cumplirá cada uno de tus sueños